Yo hago otra cosa, no se la he hecho porque la mañana como yo canto, yo canto con el corazón y así es que me sale ¡Hay un tema! Caipila de Madobo, ayer en República Dominicana ¿Cómo te digo? Me acusaron de un caso de un caso llamado de Calamenol Oye el tema, la Menol Diablo, que es mal Tito de Madobo, ¿eh? Fíjate Sí, y después del caso ¡Toma! Primeramente le doy las gracias a los medios de comunicación A los DJ por ayudarme en esta misión A Croate por aceptar la realidad A los que dicen que me quieren y me pagan con maldad A los que me apoyan A los inmanéticos Que me conocen como artista, a los como maniáticos Ahora me están buscando rival El joven Odaly Pérez La maldad anda detrás de este guerrero Eso es por la fama Ya tengo dinero, ¿cómo? Se quieren aprovechar de mi talento Porque tengo caroño y peta y apartamento Porque soy secreto y me rompo Porque la verdad es que me dio la verdad Que cuesta un millón Y... ¡Se alerco! ¡Puta, viejo, ¿eh? Y... Secreto El famoso de Perón Se le acusa Pulsar Tres ¡Juggarán! Yo soy dominicano ¡Hoy el dominicano! ¡Hoy el dominicano! ¡Hoy el dominicano! ¡Hoy el dominicano! Yo vivo en el patio ¡Voy pa' el patio! ¡Hoy el dominio! ¡Y esto ya te lo traje! ¡Pas que te duele! ¡Pas que yo mate! ¡Y te baje! ¡Y te mace! Y ojalá que no me diga que me está preciando Y que te dé pa' beber No está conmigo cuando tú para que suba el mío Que yo tengo la opción Y que para adelante, compártelo y para mío Que soy al lado de los míos Porque te dé pa' que te dé la gente, te dé pa' eso Te dé pa' eso, te dé pa' eso Te dé pa' eso, te dé pa' eso Te dé pa' eso, te dé No pasa el mantra que no está dispuesto Te va a llevar, no es como lo que se viene Y pa' lo que se me van No son mal, no mentiras No es mal, no es mal, no es mal, no es mal No es mal, no es mal, no es mal Y por lo que se me van No son mal, no es mal, no es mal No es mal, no es mal No es mal, no es mal Y le va a llevar, no es mal Y yo no quiero çünküнов No es mal, no es mal No es mal, no es mal Y para que se den pa' problemas Lí t-te dé pa' borrer Y te dé a esa gente Y ya que no mate Y hace mal Te dé pa'. La opción y le j Ministย Es mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!